Muy buenos días, ya de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo en esta mañana de viernes. Gracias por levantarse con nosotros. Estamos arrancando un fin de semana más con toda la actitud a disfrutarlo al máximo en casita, ir planeando muy bien actividades con la familia en casa. Tendremos un fin de semana nublado, un fin de semana lluvioso y con temperaturas frescas. Hay que considerarlo todo esto gracias a la llegada del frente frío número 60. El día de hoy, durante la jornada, tendremos temperaturas bastante calurosas, llegaremos hasta los 34 grados. El día ya transcurriendo con normalidad, pero por la tarde noche se nublará un poquito más el cielo. Aparece ya el pronóstico de lluvia en forma de chubascos con actividad eléctrica en el transcurso de la tarde y parte de la noche de hoy viernes. Tenemos un 70% de probabilidad de que esto ocurra. Y gracias a estas condiciones, se espera que la temperatura por la noche sea bastante agradable. Llegaremos a 22 grados. En los siguientes días, sobre todo el sábado, seguimos con alta probabilidad de lluvia. Un 60 a un 70% el pronóstico de precipitación durante toda la jornada. La temperatura al amanecer, vean nada más, 18 grados marcará la mínima. Por la tarde, la máxima llegará a los 20 grados. Y vemos el domingo la mínima también bastante fresca, con 17 grados y la máxima llegando a solo 25 grados. Algo importante es que el domingo tendremos el cielo cerrado, pero la posibilidad de precipitación es baja, un 30%. Vuelve a subir el pronóstico de lluvia para inicios de la siguiente semana. Lo que es lunes y martes, vuelve el pronóstico de lluvia con actividad eléctrica entre un 50 a un 60% la probabilidad. Y vuelve a subir la temperatura lentamente, de 26 a 29 grados como máximas y mínimas en 19 grados. ¿Por qué razón? Vienen estos cambios. Ya le mencionaba que es gracias a la llegada del frente frío número 60, el cual a su vez está interactuando con un canal de baja presión que se extiende desde Coahuila hasta el centro del país. Estos dos sistemas empiezan a interactuar entre ellos y generan el desarrollo de nublados, el pronóstico de lluvia con tormenta eléctrica, ya que la masa de aire frío choca con la masa de aire cálido y produce justamente estas condiciones de inestabilidad. Además de vientos moderados en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas. En Sonora también se prevén rachas de vientos moderadas. Hay un canal de baja presión que se extiende desde Tabasco hasta Chiapas, que favorecerá desarrollo de nublados y pronóstico de lluvia para el sureste del territorio mexicano. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 15 minutos y la próxima fase lunar será una luna cuarto menguante que dará cambio el próximo jueves 14 de mayo. Hasta aquí con mi reporte, volveré más adelante, no le cambien. En Pinturas Barel tenemos tu color favorito. Pinta con confianza, pinta con confianza.